Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde Guajuapan de León. Comentarte que luego de la quema del Palacio Municipal de Asunción o Chistlán durante el operativo de desalojo registrado el 19 de junio de 2016, autoridades municipales ofrecen una recompensa para quien entregue el bastón de mando original del municipio. Por medio de las redes sociales, el gobierno municipal que encabeza Rubén Alcides Miguel convocó a los habitantes para aportar documentos históricos que tengan en su propiedad, pues todo el acervo que estaba resguardado en el inmueble principal se perdió. En el marco de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, la cual se desarrollará del 15 al 21 de agosto, la autoridad local busca recuperar archivos que representen la identidad del pueblo de los Guerrero Jaguar. Documentos, fotografías u objetos históricos que sean aportados por los habitantes serán mostrados durante una exposición colectiva que se instalará el martes 15 de agosto en una sala habilitada en el interior del Palacio Municipal, previa recepción en oficina de la Arjiduría de Educación de 9 a 15 horas y de 17 a 20 horas. Asimismo, el gobierno ofrece una recompensa de 3 mil pesos en efectivo para quien entregue el bastón de mando original del municipio. Por un año del conflicto magisterial, Alcides Miguel mencionó que para coadyuvar con los municipios hermanos para diseñar planes conjuntos de trabajo en beneficio de la región, se reunió en días recientes con los presidentes municipales de San Miguel, Chicago, Santiago Apuala, San Miguel Huautla, representantes de la Secretaría General de Gobierno y de Caminos de Autopitas de Oaxaca. También dijo que se dio inicio al proyecto de la Escuela de Oficios para ayudar a las madres de familia y señores a capacitarse con el fin de brindar las herramientas necesarias para generar economía y llevar el sustento a sus familias. El EDIL apuntó que realizaron un convenio para activar el programa de comunicación territorial para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y niñas por parte de Liconza, por lo que en los próximos días una brigada municipal visitará los domicilios de las familias. Para dar a conocer las tradiciones, gastronomía y cultura de la cabecera municipal y sus agencias, se actualizó que contaron con la visita de la Secretaría de Turismo y el fotógrafo viajero José Jiménez, quien trabaja en un reportaje sobre la barbacua y el pulque, mismo que será transmitido a nivel nacional. Este sería mi reporte hasta el momento desde la región MISEC. Buenas tardes.